El video de hoy en día lo estoy haciendo para todas aquellas personas que tienen en sus casas esta plaga. Esta plaga que les voy a mostrar acá. Muchos pienso que los conocen. Mucha gente pienso que los conoce. Así que este es el remedio para eliminarlos definitivamente. Acá les estoy mostrando el remedio. Es vinagre de tomate. No tiene que hacer nada más. Simplemente comprar este bote. Es un bote muy grande. Simplemente lo compra. En cualquier tienda. Y les echa y mira el resultado. Mira el resultado. No diga a usted que yo miento. El resultado es 100% garantizado efectivo. Lo que los elimina es lo fuerte que es el vinagre. Así es que no lo piense. No lo dude. Corra a la tienda a comprar un galón de estos. Si usted tiene esta clase de animales o de chinchas en su casa. Y los eliminará por completo. La verdad, las cosas como son. Los dos veces que le eche. Así es que ya lo sabe. Corra a la tienda más cercana y cómprenlo. No se va a arrepentir. Ya olvídese de comprar líquidos especiales que dicen que son para matar a estas chinchas. Ya no. No lo necesita. Más es que intoxica el cuarto. Y no los elimina. Por el contrario, el vinagre de tomate es 100% efectivo. 100% garantizado. Se los dice el guapo. Así que corra. No lo piense. No lo dude. Cómprenlo ya y limpie su casa. Yo saco ¿Vale? No lo siento.